Míralo, arriba Tocado, eh, en nuestra casa, arriba Le entro Vale, muertos, muertos, muertos ¿Cuertos? Sí Vale No Exactamente Mierda, viene a por mí No, 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 no Espera, espera ¿Has hecho la dos? No, uno Las dos estaban en este muro, eh Así que ojo No, no, no he cogido la Vector, tía He cogido las balas Yuhu Pero no la Vector Gracias, Iván, por esas cien estrellazas Muertos Buenísima Lo tengo que ir delante, me viene Espera, espérate No, no me ha visto No me ha visto No me ha visto, gorda Espera, espera, espera No me ha visto No, ¿quedó uno? ¿Quién era uno? ¡Ah! ¡Que hay que estar! Era otro, ¿no? No tengo curas, eh ¡Ah, yeah! ¡Pff! ¡Eh! ¡What the fuck! Eres un puto black Muchísimas gracias Miguel, cariño Y a Carlos Jim también Por las donaciones Muchas gracias ¡Ah! ¡Ah! Andy, espera un momento ¿Qué quieres escuchar? ¡Oh! 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 En las casas, ¿no? Yo a estos les tengo que ir Sí, sí, sí Tengo que lutearles A la analgésica Espérate ¿Escucho algo? ¡Eh! ¿Muertos? Voy a por ti, ¿vale? Vale Si no quieres tirar Tardes No digo con los aviones No digo con los aviones ¡No! 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Uff! ¡Vamos, tú puedes! ¿Dónde estará, tío? ¡Eh! Te he cortado por derecha Una moto Ah, se lo han cargado Ah, qué buena fue esa Muerto Muy buena Una Vale, lo tenemos Victoria, win Let's go Aterrizza como una pepa Viene gente ¿A nuestra casa? Sí ¿Dónde andes? Abajo, cariño Te estoy persiguiendo Pero, ¿cómo dejas un M24 por un Kark? Víctor Galindo ha tenido una nueva actualización Ahora el Kark hace más daño que el M24 Le voy a matar Sí, pero hay más gente Vale, le han ido Le han ido dos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Echa ese, le damos Sí, una, dos Le he dado Vale, muy buena Tirado Falta uno Eh, gorda Para tocar Para tocar, aguanta Para tocar, aguanta Espera, tiene la pini Muy bien Muy bien Vale, nice Aquí me mata Huye tú A mí Muerto Vale No me da tiempo Tienes Tienes Cuidado, me han dado el templo aquí Ya, pero por aquí hay otro ¿No? ¿Quedó uno? Buena ¿Está en esta? ¿Azul? Le voy a intentar tirar una pilla ¿La otra? ¿La otra? ¿Están arriba? Guau 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 What the fuck? Guau A ver Eh, gente, la casa de enfrente, la casa de enfrente Ventana derecha, ventana derecha ¿Lista? No Mierda Buenísima ¿Pero dónde estaba? O sea, qué fuerte, eh Ahí sin mover, se lo hizo de mirar Hacho, ¿cómo suena así, tío? Te voy a encontrar y te voy a patear el culito Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo Hacho, Hacho